Las secretas tentaciones. Y ustedes... Ay, es que no puedo dejar de escuchar el nuevo sencillo de Chris Valdez, neta, es no. Y por sexta semana consecutiva, no lo harás de Chris Valdez, está hasta arriba en Billboard. Espero que no se hayan hartado de oírlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!